en la provincia de San Juan, él es caucetero, se llama Alejandro Quiroga y es un profundo conocedor de esta realidad social profunda que estamos transitando los argentinos y los sanjuaninos. Bienvenido Alejandro, mucho gusto y gracias por acompañarnos. Muy buenos días a toda la audiencia de Canal 13, muchas gracias por la invitación. Bueno, Alejandro, contanos cómo estamos, cómo estamos transitando este momento. Sabemos que el invierno es duro siempre. Y que venimos, bueno, de una seguidilla de años también muy difíciles, ¿no? Sí, la verdad que a nosotros los voluntarios de Cáritas, la tarea que llevamos adelante en estos últimos tiempos ha sido bastante difícil, sobre todo el último año y en este que se nos ha presentado muy difíciles, haciendo hincapié con esta reducción de estos módulos alimentarios que hemos sufrido. Y bueno, nosotros, yo pertenezco a la Parroquia Cristo Rey de Caucete, soy voluntario ahí, coordino las cáritas de mi parroquia y bueno, la verdad que hemos tenido que pasar situaciones en donde hemos tenido que idear estrategias para poder llevar adelante toda la pastoral caritativa que tenemos en cuanto a las familias que asistimos en nuestros registros de ayuda inmediata, no solamente con la parte de alimentos, sino con la parte de salud, con la parte de contención emocional, llevando el Evangelio, que es nuestra misión como voluntarios de Cáritas y de la Iglesia también. Alejandro, dijiste que se ha reducido la asistencia de módulos alimentarios. ¿A partir de cuándo? Bueno, nosotros el año pasado recibíamos alrededor de, por cáritas, 10 módulos alimentarios, que se hacen un monto de 460 módulos. ¿A cáritas de Caucete, Cristo Rey? Claro, a todas nuestras cáritas, todas las cáritas hermanas de la provincia, somos más de 46 cáritas, recibíamos un total de 10 módulos alimentarios. 10 cada uno, ¿con qué frecuencia? Una vez por mes. Una vez por mes. ¿Y ustedes con esos 10 módulos alimentarios? Imagínate, 10 módulos alimentarios para cada parroquia puede significar una cantidad que no es muy grande, pero para nosotros y para muchas otras cáritas que viven en departamentos un poco más alejados o que sufren más la pobreza, un poco más encarecidas, es mucho. Igual para nosotros, nosotros tenemos un registro de ayuda alimentaria de 200 familias. ¿En dónde? En Caucete. Ahí en Caucete. Me decías, el año pasado recibían 10 módulos alimentarios por mes. Por mes. ¿Y ahora? Y ahora recibimos 4. Es una cantidad que, bueno... ¿Y qué tiene cada módulo alimentario, Alejandro? Y cada módulo alimentario tiene un paquete de azúcar, un paquete de hierba, un paquete de harina, un paquete de fideos, un paquete de polenta, un paquete de lentejas, en los mejores casos, y, bueno, el oro en polvo, que es un paquete de leche. ¿Y cómo hacen para multiplicar esa ayuda? Y ahí nos tenemos que multiplicar nosotros en cuanto a, por ejemplo, vos podés dividir un... Nosotros, te cuento lo que nosotros hacemos en nuestro departamento y que también compartimos con nuestros hermanos voluntarios de cáritas de las otras cáritas, ¿no? Por ejemplo, un paquete de hierba de 800 gramos lo tenemos que dividir. Nos tomamos el trabajo de... ¿Fraccionan la hierba? De fraccionar. Fraccionamos la hierba, fraccionamos la leche, fraccionamos la azúcar. ¿Y cómo la fraccionan? ¿Qué tiene? Agarrando bolsitas. Dividimos y echamos y así vamos empezando. ¿Y qué cantidad le entregan a cada persona? Tratamos de esos 4 modos por lo menos hacer 8. Por lo menos hacer 8. Es una realidad que es muy difícil. La lamita para cada uno. El tema es que nosotros, voluntarios de cáritas, todos los que estamos en esta tarea pastoral de la iglesia, enfrentarnos cada día con aquellas personas que necesitan, porque es un todo, ¿no? Lo que lleva el módulo alimentario significa una parte de lo que necesita una familia para poder comer comida de olla. Por supuesto. Sobre todo en el invierno, que las legumbres toman un papel fundamental. Claro. Nuestro corazón se ve conmovido y muchas veces, a veces, lo que sufren muchas cáritas que tenemos es que tienen la duda de saber si abrir o no abrir semanalmente o dos veces por semana, porque a veces, ¿cómo le decimos que solamente podemos entregarle a 8 personas cuando tenemos 10 familias que están en la puerta con frío, con lluvia, esperando una solución, no solamente de alimento, sino de calzado, de remedio, de abrigo. Alejandro, ¿y ha crecido la demanda de ayuda? Se ha duplicado. O sea, perdón, la demanda solicitando ayuda se ha duplicado. A ver, dame un dato. Por ejemplo, nosotros tenemos injerencia en nuestro departamento en muchos lugares donde sostenemos, tenemos los merenderos. Nuestra cáritas tiene una particularidad y una bendición, que es la única cáritas que tiene esta bendición de tener un sostenedor particular, como es el gremio UPCN, que sostiene nuestros merenderos, que son 5. Pero las demás cáritas no lo tienen. Nuestras cáritas hermanas no lo tienen. Y tienen que ellos mismos elaborar estrategias a través de una rifa. ¿Y cuántos chicos van a esos merenderos que tienen ustedes? Y nosotros tenemos alrededor de 600 chicos que van. Que van a tomar la leche. La leche y menos dos merenderos que toman la leche y cenan. Y van y comen la cena. Y ese, por ejemplo, particularmente, te hago mención de un merendero en la Capilla de Jesús Misericordioso, en Causete, en la periferia de Causete, de 25 chicos que venían, ahora vienen alrededor de 50. Este año. Exactamente. Porque dar un guiso a la noche con estos fríos es fundamental. Por supuesto. Es fundamental. Y es por eso que nosotros, en esta colecta anual que estamos comenzando a vivir, es que necesitamos y apelamos al aporte de los sanjuaninos que siempre han sido solidarios. Ya vamos a hablar específicamente de la colecta. Romy. Bueno, y en esto, independientemente del aporte del Estado, que es prácticamente inexistente, según lo que vos acabas de describir, describir, ¿cómo se manejan o trabajan con el aporte de la gente, independientemente de las campañas que ustedes organizan? ¿El sanjuanino es solidario? ¿Se puede, se acerca o esa ayuda también se ha visto reducida ante la situación? Sí, la situación del aportante, del donante, el sanjuanino es siempre solidario. Aún en tiempos tan difíciles como el que estamos viviendo ahora, es solidario. Pero también, por ejemplo, tenemos algún aportante de algún comercio, el centro comercial, que ellos también han visto reducidos sus ingresos en cuanto a las ventas y por ahí es imposible. A veces tenemos que ir y tirar una urna y a veces la urna tiene dos, tres pesitos, nada más, porque ellos también sufren este faltante de gente que viene a comprar. Es una realidad bastante complicada, pero nosotros apostamos a esto otro. Apostamos a conmover el corazón de las personas. Y eso hace en cuanto a la transparencia de nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestro voluntariado en Cáritas. Hay muchas personas que hacen el esfuerzo de poder colaborar con donantes particulares, con una bolsita de harina, con una bolsa de azúcar, y ellos viendo dónde llega la ayuda los insta y los eleva a poder colaborar más. Alejandro, cuando hablamos de la restricción, de la caída de la asistencia de los módulos alimentarios, esos módulos alimentarios, ¿quién se los entregaba y quién se los sigue entregando a ustedes? Bueno, nosotros los recibíamos del Ministerio de Desarrollo Humano, acá. De acá de la provincia. Sí, sí. Creo que eso viene de Nación, es lo que tengo entendido, y bueno, y ahora eso se ha reducido. Entiendo que es una reducción que vendrá de Nación. El tema es que nosotros estamos en la línea abajo, ¿no? Como los directos que reciben esta ayuda, y imagínate, para nosotros poder distribuir esa cantidad que recibíamos antes, ahora se ha visto bastante difícil. Alejandro, viste que hay como una posición, un refrán popular, que dice que el que es pobre es pobre porque quiere, y el que tiene hijos tiene la primera responsabilidad de darles de comer, y el Estado no tiene por qué estarse haciendo cargo de alimentarle los hijos a nadie. Viste que hay una posición indolente. Vos que venís de ahí, ¿no? Que tenés trato directo con esta realidad. ¿Qué pensás al respecto? Nosotros, siempre, nuestro servicio y nuestro voluntariado, y lo que nosotros en Cáritas aprendemos es a ver a la persona en un todo. Esta promoción humana que nosotros vemos en la persona, vemos a una persona que no sabemos qué ha pasado en su vida, pero, por ejemplo, un hombre de unos 35 años, que viene y que te pide un alimento no perecedero, ¿no? O que te pide una ayuda, ¿no? Nosotros dejamos de lado cualquier motivo de estigmatización o de juzgar, y tratamos de... ¿Qué es lo que hacemos nosotros en todas las Cáritas? Tratamos de acompañar y de preguntar. ¿Por qué algo sucedió en la vida de ese hombre? O generacional, o que le sucedió algo que le hizo un clic, que no le permite dar ese paso. Nosotros tratamos de estar para eso, para moverlo, para levantarlo, si está caído, para tratar de que se ponga el movimiento y que pueda hacerse cargo de sí mismo y de su familia. Y muchas familias y muchos chicos sufren esta estigmatización de que decimos que es pobre, es pobre porque quiere. Cuando no hay oportunidades, cuando no hay... Está el tema de la educación, cuando no hay oportunidades, sobre todo laborales, en Cáritas por ahí hemos impulsado varias iniciativas de bolsas de trabajo, pero cuando no existe aquella persona que extiende su mano y dice, bueno, mira, yo me llevo estos cinco muchachos, estos cinco hombres para que puedan trabajar en una viña, la persona que golpea la puerta de todas las edades, sobre todo las mamás con los chicos, golpean la puerta y te piden un alimento, te piden un abrigo. Hemos vivido situaciones en donde son personas que vos llegás y sentís el olor a humo. Esa persona está haciendo fuego adentro de su casa porque no tenía una manera para calefaccionar. Esta pobreza estructural que muchas veces vivimos y que de ninguna manera nosotros en Cáritas hacemos ningún tipo de juzgamiento. Y luego aparece esto, que está la pobreza estructural y después está esta pobreza que va y viene, y que es la que se refleja en la mayor demanda o menor demanda circunstancial a este tipo de asistencia. ¿A qué atribuyen ustedes? La suba de la demanda, el mayor pedido de asistencia alimentaria. Evidentemente la situación socioeconómica influye mucho. Nosotros siempre hemos visto en Cáritas que los tiempos pasan, los gobiernos pasan, pero nosotros siempre en Cáritas estamos viviendo la pobreza. Siempre tenemos situaciones en donde la persona llega con una particularidad, llega con un tema, con una pobreza, que muchas veces es una pobreza que los ha afectado en su dignidad. Hemos tenido situaciones en que hay personas que se arrodillan a llorar porque dicen, no tengo nada. Y a veces nosotros mirarnos y no tener nada para entregar es una situación muy dura, muy difícil. Y nosotros lo vemos por eso. Hay personas que te dicen, aunque sea una leche, en los módulos alimentarios viene la hierba. Y uno nunca sabe, la hierba tiene un papel fundamental, sobre todo en el invierno. Porque con la hierba las personas toman mate. Y hay matrimonios, hay familias que quizás ellos toman mate. Y a los chicos les hacen un mate cocido. La hierba es fundamental. Y no tanto el azúcar, no tanto la leche. Es decir, pero no solamente a veces podemos prepararnos la comida con eso. Necesitamos fruta, necesitamos verdura. Un montón de situaciones que nos tratamos de llevar a la gente. Alejandro, viste que ya se ha... Hablaste, hizo usted la palabra estigmatizar. Viste que se ha estigmatizado también a quienes, como en tu caso, tienen una tarea de articulación, de trabajo social, ¿no? Que son los gerentes de la pobreza. Que son los, no sé, intermediarios de la pobreza. ¿Cómo te pega vos eso? A nosotros quienes hemos decidido dedicar nuestra vida a esto, nos hace daño y nos hace mal que todos estemos en la misma bolsa. Y en esto es una apuesta, desde lo personal, te cuento en mi parroquia. En mi parroquia tenemos un donante, que es una persona que nunca quiere que la nombremos, pero un donante de zapatillas para todos los inviernos. Es decir, hace tres años que esta persona, un propietario de una cadena de zapatería, dice, yo a través de ustedes y a la transparencia del trabajo de ustedes, tienen disponible todos los inviernos zapatillas. Y hace un par de días se comunicó conmigo y me dijo, Alejandro, mire el frío que está haciendo. Dice, uno de los merenderos me voy a ocupar de darle zapatillas y medias a todos. Entonces, nuestro trabajo nos permite elaborar una manera de que esta persona pueda tomar un teléfono y decir, hola, usted recibió un par de zapatillas, un par de medias. Esta es la manera y la transparencia que en cuanto a Cáritas y el voluntariado de Cáritas y los voluntarios de Cáritas tienen. Es por eso que muchas veces nos afecta esta estigmatización de que aquellos que dicen los gerentes de la pobreza, muchos pagamos justos por pecadores, porque estamos muchas horas del día, de la semana, ocupados en las situaciones muy puntuales y muy urgentes de nuestros hermanos pobres. Y es un voluntariado, digamos. Un voluntariado que implica dejar la familia, que implica tomarse un tiempo. En nuestro caso particular, tres veces a la semana estamos en la sede, con frío, con calor, elaborando modros, buscando sopitas de beber, buscando sopa de invierno. A veces las donaciones que recibimos vienen sopa de verano y no podemos darle un uso. Sí, es un tema, es un trabajo. Y a veces la familia lo reclama, ¿eh? A veces, en mi caso particular, muchas veces me dicen, ay, ¿y a César dónde te vas? Te vas a Cáritas. Pero lo hacemos con mucho amor, con mucho corazón y con mis hermanos voluntarios, creo que nos da sentido nuestra vida. Están abriendo la convocatoria, ¿no?, para la colecta anual. Sí, hemos abierto la convocatoria ya. Estamos con todo el proceso de animación de la colecta anual de Cáritas este próximo viernes en el cruce de las peatonales y agradecemos a la Municipalidad de la Capital que nos da la posibilidad de poder animar la colecta como todos los años. Bueno, vamos a tener una serie de actividades, ¿no?, que si querés te los cuento. Sí, sí. El mismo viernes vamos a tener la compañía de nuestro obispo Mario. Ahí vamos a tener también la banda de policía que va a estar animando este acto sobre el lanzamiento de la colecta anual en San Juan. También la banda Juana de Arco hace su debut ahí con nosotros. Y todos los voluntarios que vamos a estar con nuestros chalecos que tanto amamos, animando a la colecta que la gente pueda dar su aporte. También del 3 al 7 de junio vamos a estar en el Centro Cívico con los voluntarios, con las urnas debidamente identificados, también animando a la colecta. Y los jóvenes de Cáritas van a estar también el 8 y el 9, el sábado 8 y el domingo 9. Y pedimos al señor que nos dé un buen clima para poder animar la colecta. Los chicos estarán en el Parque de Mayo. Bueno, dinero en efectivo, ¿no? Esta colecta es dinero en efectivo. Como lo marca el lema de esta colecta anual de este año, tu solidaridad es esperanza, ¿no? Esperanza para los que menos tienen, esperanza para los que no tienen voz, para poder seguir impulsando nuestros proyectos educativos, de inclusión, aquellos merenderos que necesitan de este aporte. Lo concreto es animar a la sociedad sanjuanina, que siempre es generosa, y esto lo quiero remarcar, siempre ha sido muy generosa con Cáritas, de que haga su aporte concreto a través de los sobres que se distribuyen, a través de las urnas. Pueden entrar a la página que es www.cáritasanjuan.org y ahí también pueden hacer su aporte vía web. Bien, Alejandro, más allá de la colecta de dinero en efectivo, transferencias que seguramente van a dar a conocer algún alias, algún CBU, quienes quieran colaborar con alimentos, ropa de abrigo, calzado, ¿a dónde tienen que dirigirse? Bueno, en cada parroquia van a estar dispuestos los voluntarios de Cáritas para poder recibir estos alimentos en especie, digamos, ropa y todo eso. En cada Cáritas, en cada capilla, en cada parroquia se pueden comunicar con el referente de Cáritas, que todos lo deben conocer, y ellos ya tienen dispuestos los días en donde van a estar recibiendo tanto el aporte económico como estos otros. Perfecto. Alejandro, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Alejandro es uno de los referentes más importantes, inequívocos de Cáritas. Es esta gran red que tiene el culto católico, solidaria para llegar a los que menos tienen, como tantas otras organizaciones. Son muchas redes de contención que van llegando a quienes necesitan la ayuda.